... Muchísimas gracias. Primero, muy buenas noches. Ingeniero Jacó Bucaram, creador, fundador de esta distinguida y clamante institución como es la Universidad de Ecuador. Doctor Cleber Cebaños, ingeniero Javier Leciopo y demás miembros que están hoy aquí presentes en la mesa directiva. Muchísimas gracias por su gran acogida a celebrar junto a nosotros hoy, 16 de julio, 30 años de creación de nuestra querida institución. A todos los invitados especiales presentes hoy aquí, les agradezco su presencia. Primero, vamos a hacer algo que para mí es netamente de orgullo. Me han dado esta gran responsabilidad, en primer lugar como rectora de la institución y es por el cual estoy aquí presente en este momento, para hacer un homenaje justo que en realidad yo insisto y digo que a las personas se les da los homenajes y los reconocimientos en vida. Y es en vida que las personas los deben de deleitar, deben de disfrutar cada uno de los logros o las ventas que han realizado por el bien de un país, por el bien de la educación de nuestro Ecuador. Y bien es cierto que parte de esta gran sorpresa, y tengo que ser justa y grata y agradecer a nuestro gran escultor, Hansen Andrés Tau. Por favor, necesito un aplauso para él. Él ha hecho realidad algo que muchos habíamos soñado hace mucho tiempo atrás. Y me llamó un día por medio del doctor Cleber Ceballos, que también fue mi clóplice, muchísimas gracias, en dar un destintivo reconocimiento a nuestro creador. Nos ha regalado un arte espectacular, que lo vamos a ver en unos minutos, en donde manejamos a el maestro. Bien dice Henry Adams, el maestro deja una huella para la eternidad. Nunca puede decir cuándo se detiene su influencia. Y eso es lo que le dice el doctor Jacob Bucaramu Ortiz para nuestra institución. Como rectora, le agradezco por habernos dejado una universidad con superávit, con bases, con estructura. Como rectora, le agradezco por continuar a nuestro lado, dándonos asesoría, y ayudándonos a continuar a poder sobrevivir cada una de las vicisitudes que nos ha tocado sobrellevar con los diferentes estamentos que regulan la educación superior. Como graduada de esta universidad, se me viste el corazón de la bandera de la universidad, que la llevo desde el alma de que era muy pequeña, porque vivo y siento esta universidad en superación. Era la que siempre acompañaba a mi padre con mis hermanas y mi mamá a cada uno de sus eventos. Y a cada uno de los rincones de esta institución la llevo en el alma. Como rectora de ustedes, me enaltece el orgullo de poder ser yo la que cumpla hoy, junto a toda la universidad, estos 30 años de formar a profesionales y a los mejores en el largo del país. Pero, aquí queremos hablar de nuestro creador. Nuestro creador deja huellas, no solo en lo educativo, sino en lo deportivo, y en su momento también en la política de nuestro país. Pero su faceta, la que más amó y la que sigue amando, es la educación. Preocupado porque nuestros profesionales tengan dignidad, preocupado porque el país tenga un agro que se merezca y que es el que va a sacar adelante el país, creó esta institución. Y la creó no por ambición propia, si hubiera sido así, la hubiera hecho privada. Y, señores, deben de estar orgullosos que esta es la mejor universidad pública que puede existir en el país. Nuestro creador tiene este mejor y es la universidad más mítida y pura que ha existido. Hemos tenido 30 años sin ninguna mancha, sin ninguna objeción. Hemos progresado, hemos ido de a poco escalando y tenemos excelentes profesionales. De aquí han salido muchos ministros, han salido muchos alcaldes, muchos prefectos. Ingeniero Pugarán, como rectora, le agradezco por ser el maestro que encamine y guía siempre a la juventud y a cada uno de los que somos parte de esta institución. Como hija, me siento orgullosa de tener un padre que se preocupa por un país, de tener un padre que inculca a nuestros hijos y a sus tietos que siempre hay que estudiar y que el futuro de un país y de un universo entero es la educación. Le agradezco por enseñarnos a que no hay que desvanecerse, hay que luchar, hay que seguir cruzando los obstáculos y no dejarse derrotar. Y es justo y necesario poder hacer este homenaje a usted, porque se lo merece. Él no lo sabe, ninguna sorpresa. Vamos a hacer el deslizamiento de un busto a nombre del ingeniero Jacobo Bucaragotis. Gracias. 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 El Honorable Consejo Universitario de la Universidad Agraria de Ecuador, considerando que el 16 de julio de 1992, mediante la publicación en el Registro Oficial de Ley de Creación de la Universidad Agraria de Ecuador, se materializó el más emblemático proyecto que entre sus múltiples invulnerables actos de vida realizó el doctor Jacobo Bucaragotis, la inconmesurable obra de dotar a la patria y poner a disposición de la juventud una universidad que supere las limitaciones académicas de la época, para volcar su atención en el agro y en la desaprovechada juventud de los campos y centros urbanos rurales. Fue una tarea autoimpuesta, proyectada y mentalizada por el doctor Jacobo Bucaragotis, que derribando las múltiples murallas y obstáculos que se le pusieron, superando antagonismos de diversa índole, logró tras una tesonera batalla dentro de la legislatura y fuera de ella el nacimiento de la universidad. Como primer rector fundador de la Universidad Agraria de Ecuador, el doctor Jacobo Bucaragotis ha conducido a la institución bajo la égida del indetenible progreso, multiplicando su patrimonio desde un incipiente haber inicial a una fulgurante realidad expresada en la robusta consolidación material que ostenta en lo académico en el más alto sitial, como la más prestigiosa y única Universidad Agraria de Ecuador, que considerando que es un deber del más alto organismo colegial o institución dar testimonio imperecedero y leal de respeto y admiración a su rector fundador. Acuerda, dentro de los relevantes actos de conmemoración del trigésimo aniversario de creación de la Universidad Agraria de Ecuador, de velar un gusto del creador y rector fundador de la institución, doctor Jacobo Cranortis, que lucirá en un sitial de honor en el salón principal de nuestra alma mater en la ciudad de Guayaquil. Dado en la ciudad de Guayaquil, en la sesión solemne celebrado por el honorado del Consejo Universitario de la Universidad Agraria de Ecuador, a los 16 días del mes de julio, firman doctora Marta Bucarán Leberón y Jorge, rectora de la universidad y todos los miembros del Consejo Universitario. Gracias.